¿Qué es la posibilidad de charlar? ¿La expresión suya fue así? ¿Fueron unos cagones a no exponerse al debate? Sí, sí, creo que son unos cagones, pero son unos cagones porque no pueden argumentar que han hecho 10 años junto a este gobierno. Por eso ellos hablan del futuro, porque no pueden hablar ni del presente ni del pasado, porque fueron parte de este pasado. Yo creo que yo en el caso mío, si hubiera estado 10 años con el gobierno y tres meses antes me hubiera plantado como posición, hoy no sería creíble. ¿Por qué tienen que ser creíbles ellos, que son así? Digo yo, Massa estuvo hasta hace tres meses con el gobierno y todos los intendentes. Massa ha sido dos veces candidato a diputado nacional y ninguna de las dos veces asumió, fue dos veces testimoniales, 2005-2009. Entonces, ¿por qué tiene que asumir ahora? ¿Por qué estos intendentes van a estar con la cola destapada durante dos años que le queda al gobierno kirchnerista? Entonces, todo esto de que él abre las puertas a todo el kirchnerismo que está saliendo y va directamente a sumarse a él, nos hace pensar que es más de lo mismo. Inclusive, en la última sesión, dos de él, dos masistas, le dieron quórum al gobierno. Entonces, los síntomas, todos dicen, todo dice para nosotros, nos hace suponer que son más de lo mismo. Porque yo no lo escuchaba más hablar de la corrupción, por ejemplo. Nunca he emitido ni un jesmido contra la corrupción. Bueno, hablar de la corrupción precisamente se trata de hablar de este gobierno, que a través de la corrupción ha sumido al país en una degradación total, en una pobreza total. Acá hay pobreza extrema. Y nosotros creemos que tenemos un país inmensamente rico, un país para vivir dignamente. Nosotros los trabajadores tenemos que saber que no solamente los trabajadores activos, sino los trabajadores pasivos, los jubilados. Yo cuando entre a la Cámara de Diputados voy a presentar dos proyectos. Uno va a ser para una nueva ley de coparticipación para las economías regionales. Y otro va a ser para que también los jubilados vuelvan a cobrar el 82% móvil. Y vamos a ver si tienen realmente agallas para oponerse en esta oportunidad. Porque tenemos que acordarnos que los jubilados tuvieron el 82% a través de una ley y la presidenta se la vetó. Nosotros la vamos a llevar adelante, se va a volver a votar seguramente y vamos a ver si tienen agallas para vetarla. Porque yo creo que Massa, que es uno de los que estuvo en el ANSES y después lo trajo a Boudou y después Boudou lo dejó a Bocio porque se van pasando la pelota, pero son todos los mismos. Lo que dijo Bernie, al expresar Bernie de la inseguridad respecto a que hay tantos delincuentes, como que era casi incontrolable. Digo que no son graves esas declaraciones de alguien que debería... Sí, de alguien que han venido fomentando la delincuencia. Porque esto es una fábrica de delincuencia. Porque ustedes se analizan. Acá cuando asumió este gobierno hace 10 años atrás, había pibes que tenían 10 o 11 años. Y hoy en mayor grado de criminalidad está de los 21 años para abajo. Entonces quiere decir que estos chicos que tenían 10 o 11 años, hoy son delincuentes en estos 10 años de gobierno. Entonces, este gobierno, a través de la pobreza, de la marginalidad, ha generado delincuentes. Porque yo digo, cuando un chico no tiene para comprar zapatillas, no tiene para vestirse, no tiene para comer, y los padres tampoco le pueden dar de comer, ni le pueden dar zapatillas, ¿qué alternativa le queda? Irse a la droga, irse a delinquir. Y yo creo que la potencia que genera a una familia, porque uno cuando tiene un hijo, lo tiene para que estudie, para que uno se reciba de algo y se desarrolle en la vida. Pero la impotencia que generan los mismos padres cuando no pueden sustentar a sus hijos, porque si ellos no pueden sustentar a sus hijos, sus hijos se van a la calle. Entonces, esto es lo que ha hecho este gobierno. Por eso yo le digo a los pobres, que no se acostumbren a ser pobres. Y le digo a los que están detrás de rejas, que no se acostumbren a vivir en rejado. Que otro país se puede construir, pero se construye con el voto de ustedes. Con el voto de ustedes podemos construir un gran país, pero tienen que votar a la gente que realmente los represente, a la gente que realmente sea sincera y sea capaz de presentar proyectos y llevarlos adelante. Y a nosotros no los van a comprar con una bolsa de plata o una valija de dólares. Nosotros no tenemos precios. El único precio que tenemos nosotros es la gente. Yo vengo de una familia muy pobre, me he criado con mucho hambre, con muchas necesidades. Y hoy quiero defender a esa gente. Esa gente que arma la cocina al mediodía y la desarma a la noche para tirar un colchón en el piso y dormir con sus hijos. Eso es lo que debemos comprometernos y llevar adelante. Por eso, sinceramente decirle que en primer lugar a toda la gente de Colón le digo que nos den ese voto de confianza. Que voten a nuestros candidatos acá de la sesión, a Pablo, a todos los candidatos que conforman esta sesión electoral, que seguramente van a entrar y van a ser los representantes de ustedes. Con el voto de ustedes pueden entrar estos compañeros. Y con el voto de ustedes podemos meter dos o tres diputados. Acá tenemos los tres diputados. Está Graciela Paciotti, Neves y el que les habla. Somos todos gente que tenemos ese valor agregado que tiene la esencia política. Por eso les pido que nos voten. Me nega, seguramente que después de la primaria salieron nuevamente a recorrer. ¿Qué se encontraron en eso? Nosotros en la primaria conseguimos la personería jurídica a la mañana y a la noche se cerraban los frentes. Por eso es que no armamos muchos distritos. Porque no teníamos la garantía de que íbamos a tener partido. Lo que sí es bien cierto, que a mí me fue a ver más, a me quisieron llevar con Denarváez. Y nosotros fuimos con este frente porque nosotros los queremos contaminar. Nosotros queremos ser los representantes auténticos del pueblo. De la decencia que va a estar en contra de la inflación, en contra de la inseguridad, en contra de la falta de trabajo. De todas estas cosas que genera este gobierno. Que en primer lugar es cerrar el mercado interno. Acá el mercado interno, cuando ustedes ven un cartel que dice liquidación por cierre, es porque no hay consumo. El poder adquisitivo, el salario ha perdido de tener el consumo que tenía. Entonces esto hace de que los pequeños empresarios, las pequeñas primes cierren las persianas. ¿Cómo con respecto al Renatea? Bueno, nosotros estamos en la justicia. Ustedes saben que el gobierno avanzó con algunos, digamos, jueces que manejaban. Hoy estamos en la Suprema Corte de Justicia. Estamos en este tramo que puede ser el que nos devuelve el Renate. Nosotros creemos que el Renatea fue creado por los trabajadores y para los trabajadores. Más allá de que en la mesa administrábamos conjuntamente con las cuatro entidades del campo, pero eran los trabajadores. Y por lo general la presidencia siempre la manejábamos nosotros. Entonces creemos que hay posibilidades de que la justicia haga justicia y que declare inconstitucionales el artículo 106 y 107 de esta ley para que vuelva a darnos el Renatea y que podamos llevar adelante un proyecto de ley nosotros para los trabajadores rurales. Un proyecto de ley que fue hecho por nosotros durante tres años discutiendo con los empresarios y que después se lo entregamos a Tomada. y Tomada cambió los últimos artículos para quedarse con el Renatea y para destruir el gremio de los trabajadores rurales. ¿Cree usted que el anuncio de que la presidenta está internada durante 30 días deberá permanecer en reposo puede llegar a ser usado por parte del gobierno con un fin electoral o que realmente la suerte ya está echada para el gobierno? No, yo creo que la suerte está echada. Lo que sí es bien cierto es que no pueden estar ocultando qué es lo que le pasa a la presidenta y a todos los argentinos. Deberían dar un informe real de lo que le está pasando. Los argentinos tenemos que saber qué le pasa a la presidenta de la nación. Lo que sí, digo yo, si en un caso que tenga que asumir Vudú, no sé si lo van a aceptar, porque Vudú, todo el mundo sabe que es uno de los delincuentes más grandes que tiene el gobierno nacional. Es un tipo que, bueno, además de haber robado todo, de haber sido uno de los visibles corruptos que tiene el gobierno, porque son todos corruptos, pero el más visible es Vudú. Bueno, no sé si lo van a dejar gobernar la gente. No sé si va a aceptar que Vudú asuma como presidente de los argentinos. ¿Sería bueno o malo para un país en este momento? No, no, malo. Todo es malo. Todo es malo. Nosotros, para... Ustedes saben lo que es un plaga. Acá cuando hay un plaga en un barrio no lo quiere nadie. Bueno, Argentina ha pasado a ser un plaga en el mundo, porque no cumple con los compromisos internacionales. Bueno, y esto hace de que, bueno, Argentina esté muy mal parado. Ustedes saben que Argentina tiene la mejor carne del mundo, los mejores granos del mundo, pero en la carne estamos en el 11 lugar, y estamos en el 11 lugar pudiendo pasar más, más al 12, al 13 todavía. Con la mejor carne del mundo, ustedes saben que acá se han perdido 17.000 puestos de trabajo en el mercado cárnico. Se han perdido 12 millones de cabezas de ganado, que de los 12 millones, lo más importante son los 6 millones de vientre que no tenemos para producir carne. Que acá los compañeros, está Neve, Trueta, el compañero Pablo... Una pregunta que le voy a hacer a Pablo. Pablo, respecto a una duda que nos queda en realidad por ahí, vos ponés el redumbre, respecto al robo que te ocurrió, ¿tiene algo que ver eso? ¿Lo vinculás a la cuestión política, a una circunstancia del destino? Bueno, y nosotros en dos meses sufrimos, desgraciadamente, digo, sufrimos porque está en mi casa, cuando nos robaron el gremio hace dos meses atrás, nos sentimos de esa manera vulnerados, y el jueves el hecho que se dio en mi casa, de lo cual fue un dolor grande por mi hijo, ¿no? Porque el nene de 8 años es el que se dio cuenta de lo que me habían hecho. Justamente cuando nosotros estábamos llevando adelante una reunión dentro del partido, y el compañero Lucas Aguto va haciendo un debate con Rosana, yo digo es que la incapacidad que ha llevado al intendente local hoy en día a manejarse de esa manera, ¿no? En Colón, en un distrito donde lo va. Los conocemos todos, sabemos quién es el delincuente, o el plaga, como dijo Momo, y acá sigue dando vuelta el plaga en la calle. Parece que cuando Lucas salió a hablar sobre inseguridad, o Pablo Anzalone salió a decir cuál era el plan que tenía Momo Venega para llevar adelante a hubo gente que le molestó, hubo gente que nosotros estuviera, como dice la canción, digo yo, en el mismo lugar y con la misma gente. Nosotros no andamos saltando de vereda en vereda ni siendo oportunistas, tenemos una conducción a la cual la respetamos a rajatabla porque sentimos totalmente identificado el peronismo a través del partido FED, y esas son las consecuencias que se pagan. Vos, Julio, como Roque y como Walter, que son de acá de Colón, saben que ha venido mucha gente a buscarlo para trabajar en conjunto, que formemos lista en conjunto, y sin embargo decidimos estar solos. Debemos ser uno de los partidos que más militancia tiene, la forma de trabajar día a día en la calle y para con la gente. Nosotros trabajamos, denunciamos esas cosas, y seguramente, no sé si fue político, pero sí que nos estaban espiando porque en términos de media hora hicieron un desastre psicológicamente para mí, porque nosotros somos como el junco con momo. Podemos que sean fuertes los vientos y siempre vamos a seguir en pie y dándole pelea a la corrupción y a todos los que nosotros sentimos corruptos, porque si hay que meter presos a quien entró a la casa de Pablo Anzaloni, primero tenemos que meterlo preso a Vudú. Primero tenemos que meter presos a Cristina, y primero tenemos que meter presos a todos los delincuentes que nos están robando la ilusión a los argentinos, nos están llevando el futuro de los argentinos. Por eso no quise salir a hacerlo públicamente, más que nada protegiendo a mis hijos. Pero ya que me lo preguntás, Julio, yo lo dije en su momento cuando nos pasó lo de Huatre, ahora en mi casa, que si le sucede algo a algún integrante del partido FEA o a Pablo Anzaloni o a alguno de mi familia, lo voy a hacer responsable al intendente de Colón. ¿Y por qué digo esto? Porque Rosana Ceja, que va de segunda en la lista de concejal, fue quien votó para que él tuviera la policía comunal. Uno de los votos entre el Consejo y el Liberante para que pasara a manos del doctor Ricardo Casi y la policía comunal de Colón, fue el voto nuestro, del partido justicialista. Por eso nosotros decimos que hay un solo responsable de lo que sucede en Colón, que es el intendente Ricardo Casi, en la provincia de Venezuela y en la nación Cristina Fernández de Quintas. Y por eso está FEA para combatir y darle lucha a toda esa clase de delincuentes que hoy nos gobierna en nuestro país. Yo agradecerle a la prensa local por estar acompañándonos en este momento. Orgulloso de que estén todos estos compañeros acompañándonos, no solamente de Capital, como dije anteriormente, de la segunda sesión electoral, a los compañeros que han venido del Partido Unir, que se ha sumado a la lucha con nosotros para llevar adelante ahora a los que nos quedan. Y decirle, como le dijo Momo a la gente de Colón, que realmente no tengan duda que los que estamos acá vamos a pelear por ello. ¿Por qué digo esto? Ayer recorrieron el stand de la rural todos los candidatos a disfrutar de la segunda sesión electoral. Vanga a la redundancia, ninguno de la sesión electoral. Los que estamos acá, excepto el compañero Lajer, que no lo ha podido venir en este momento, somos todos integrantes de la segunda sesión electoral. Sabemos el pozo que tiene la ruta 50, la 51, la 8, la 7 y la 9. Ellos no pueden decir eso porque no conocen el distrito. Berni, cuando vos le preguntabas al compañero Venera qué pensaba de Berni, ¿cómo vamos a pensar de Berni que un delincuente? Si fue como candidato a senador en el Tompilón, si nunca asumió. Fue un candidato a testigo para hacerse cargo de seguridad después. Bueno, la gente de Colón en su momento acompañó a Berni, pero hoy estoy seguro que va a acompañar al Partido FE, a Luca U en Colón, a Pablo Anceloni y más que nada para de una vez por todas llevar realmente un verdadero peronista y un verdadero auténtico representante de los trabajadores al Congreso que es Momo. Momo va a ser la O de todo aquello que no tenemos O. Eso estoy convencido porque sé las comisiones que tiene y por eso nos sentimos bastante, pero bastante representados después de que se ha ido Rucci y el general Perón ha venido Momo y Venera para quedarse y eso es lo que le tiene el miedo a ellos. Muchas gracias por venir. Gracias, Pablo. Gracias. 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 Gracias.